¡Oh! 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 ¡Who's this? ¡говida! Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina, ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina. Se acicla hasta la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, alguien de carro, motor y limusina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el requetón en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Dame más gasolina, dame más gasolina. Para que yo te lo mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores, esto va para las gatas de estos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que no apagan sus motores. ¡Mamá! Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que se me pare, que es lo que viene, pa' que le den. ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te leas al llevar. ¡Duro! Todo lo que quieres, ella sale a vacilar. ¡Duro! Mi gata no pareja un día conmierde, ella me gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Oh, 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 oh.